De nueva cuenta, una iniciativa del Congreso del Estado ha causado polémica en Quintana Roo, ya que se pretende que el periodo gubernamental que iniciará en 2022 sea de seis años y no de cinco años como ya se había establecido, abriendo la posibilidad de un mini periodo para gobernar el Estado de 2028 a 2030. Esta iniciativa fue presentada el 22 de septiembre de este año por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, con el propósito de reformar artículos transitorios de los Decretos 100 y 97, que contienen la reforma constitucional en materia electoral y la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Ante este hecho, el sector empresarial dio a conocer su postura, en donde resaltó que rompería con la armonía ya establecida para que todas las elecciones en Quintana Roo sean concurrentes con la elección federal, generando costos innecesarios que finalmente los quintanarroenses seremos quienes terminaremos pagando, lo que convierta a esta propuesta algo sin un verdadero sentido. La motivación que utiliza el autor de la iniciativa la base en un tema sin comprobación alguna como es la atención a los problemas de la pandemia de COVID-19 y supone que las acciones actualmente emprendidas deben dársele continuidad mediante políticas de contención que solo pueden ser posibles si es realizado por un gobierno de seis años en lugar de uno de cinco años, como se establece en el Decreto 100 de la XVI Legislatura, que inclusive fue aprobada por el actual presidente de la JUOCOPO, el diputado Eduardo Martínez Arcila, al ser integrante de esa propia legislatura. Asimismo, los empresarios aseguran que nuevamente los pretenden sorprender con propuestas que carecen de un consenso social, que carecen de una aceptación por quienes estarán sujetos a un gobierno que sabían que sería a cinco años y que ahora a escasos momentos de que llegue la fecha límite para la XVI Legislatura se pronuncia sobre reformas en materia electoral. Continúan las sorpresas para los ciudadanos, por lo que alzan la voz mediante un manifiesto para dejar en claro que las distintas cámaras empresariales rechazan rotundamente la iniciativa del diputado Hernández Blanco. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.